Odisea, apaga la luz. Gracias. De nada. ¿Pero la informática qué es? Hacer videojuegos, hacer bases de datos, estar todo el día picando código y descubres que es mucho más. Puedes dedicarte a miles de empresas, desde las más conocidas, como serían Google, Microsoft, a otras que no lo son tantos, como consultoría, diseño de software, pero también de hardware, que es algo que se suele olvidar. Tú puedes estar diseñando cosas tan espectaculares como un avión o una casa domótica. Todas las asignaturas tienen componente práctica, incluso algunas asignaturas donde tradicionalmente en otras universidades no tienen laboratorios, aquí suele haber laboratorios asociados. Finalmente, culminan con un conjunto de prácticas en empresa, en cuarto de carrera. Son muy importantes las prácticas y yo creo que incluso en cuanto a trabajo suele ser un 50% de la práctica, incluso un pelín más, lo que hace que salgas bastante bien preparado para la hora de luego enfocarlo al trabajo. Dado que la Autónoma de Madrid es campus de excelencia internacional, hay una componente muy importante de investigación que repercute muy directamente en la calidad del profesorado que imparte clases en esta escuela y que creemos que deriva de una manera positiva en la formación y educación que reciben nuestros alumnos que posteriormente se incorporan sin ningún tipo de problemas a la empresa privada y en algunas ocasiones afortunadas al mundo de la investigación. Estamos trabajando en cosas un poco punteras en cuanto, por ejemplo, a la mesa multitouch, tecnologías de control por voz.